Fue un éxito. No llegamos a las mil porciones, que era lo que nosotros intentábamos, pero nos fue muy bien. Si bien el tiempo por ahí no nos acompañó mucho, porque justo ahí a las doce y media, una menos cuarta, empezó una lloviznita, ¿no es cierto? Y molestó que, bueno, terminamos entregando aquí dentro del salón, pero bueno, se puede decir que fue un éxito, ¿no es cierto? Exacto. Ya, bueno, los trabajos, como verás, ya se empezaron. Acá en el salón, el sábado a las quince horas más o menos, se empezó a trabajar, ¿no es cierto? Hay que hacer todo un... o sea, hay que hacer una remoción de la pintura que hay en el salón, todo lo que son las líneas, todo lo que es la pintura en sí, que se hace con un producto ácido. Y, bueno, y el posterior lavado, ¿no es cierto?, del mismo para sacarle bien las impurezas. Y una vez hecho ese trabajo, se empezará bien en sí con la puesta de los cerámicos, ¿no es cierto? Bueno, es un salón muy amplio, así que, bueno, ahí vemos la persona que... Bueno, empezó el sábado y, bueno, recién está terminando. Sí, sí, bueno, él ahora en este momento está él solo. Son cuatro personas que estuvieron trabajando desde el sábado. El domingo pararon, el lunes, cuando nosotros estábamos con todo el tema del locro, ellos seguían trabajando. Así que la gente que vino a retirar sus porciones encargadas, pudo ver ya a la gente trabajando. El locro, bueno, volviendo al tema del locro, se tuvo que hacer aquí dentro del salón, por las inclemencias, ¿no es cierto?, del tiempo. Pero, bueno, salió todo bien. Se puede decir que salió todo bien, gracias a Dios. Bueno, el tiempo también tiene que acompañar, ¿no?, para después la colocación de los cerámicos. Así es. Nosotros pusimos un tiempo estimativo de dos meses, que va a estar parado totalmente la actividad acá dentro del salón. Es tiempo, digamos, que ya estamos calculando que, bueno, donde llueva, que se va a extender un poquito, ¿no es cierto?, así que estamos viendo a ver paso a paso cómo seguimos, ¿no es cierto? Silvana, y mientras tanto, ¿qué pasa con las disciplinas que habitualmente practican acá? Bueno, las disciplinas, cada uno tuvo que buscarse, ¿no es cierto?, algún salón donde seguir con sus prácticas. La gente de patín, bueno, están viendo todavía, pero ya más o menos están ubicados. La gente del voleí también, la gente del futsal. Bueno, lo que es la gente de árabe, ellos siguen en su actividad aquí en el salón, porque ellos no, no, ellos están en el primer piso y, o sea, los albañiles, digamos, la gente va a estar trabajando, no los molesta a ellos, ellos tampoco se van a sentir incómodos, así que, o sea, no tienen su entrada aparte. Así que, ellos siguen acá en el salón, bueno, para toda la gente, ¿no es cierto?, que esté interesada también. Bueno, ¿ya está comprado todo el piso? El piso está comprado, el piso está comprado, pagado, lo que quedaba justamente, que era la gran movida que nosotros llamamos un granito por Sarmiento, era para la colocación del piso, que es bueno, nos acercamos mucho con el locro de ayer, falta todavía, nos falta una buena parte todavía, así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir tratando de juntar ese dinero para culminar esta gran obra, ¿no es cierto? Claro, y que va a beneficiar a todos, a toda la disciplina, al salón, le va a dar otro tinta. Exactamente, si bien las disciplinas que trabajan diariamente acá, ya era como una necesidad para la continuidad de las mismas, también le va a dar otra vista al salón en sí, por los alquileres, por las actividades sociales que se hacen aquí, ¿no es cierto? Claro. ¿Y eso qué tiene, un costo importante, una inversión, digamos, bueno, como decís, hay que juntar peso a peso, ¿no? Exactamente, exactamente, es mucho dinero y hoy por hoy cuesta juntar el dinero, cuesta mucho así, ya sea en particular, que a todo el mundo le cuesta construir, porque se ve a diario en Crespo, también en una actividad así, ¿no es cierto? En una institución cuesta muchísimo. Si bien somos muchos trabajando y muchos que queremos lograr este sueño, si se quiere, pero sí, vos ten en cuenta que hay mucha gente antes, durante y después de cada evento que se organiza, así como durante toda la semana se trabajó para el día ese, que bueno, estamos hablando de pedir ollas prestadas, de traerlas al salón, de hacer el encargue del pedido, digamos, de hacer la lista, traer los ingredientes, porque el domingo a la tarde estuvimos a partir de las 17 horas picando y preparando todo para el lunes a las 4 y media de la mañana, ya estaba acá la gente preparándose para empezar a revolver las ollas, ¿no es cierto? ¿Estando por ahí horas a su descanso, a su fin de semana largo? Exactamente, como bien vos lo decís, estamos hablando de un día feriado, que por venir a colaborar, digamos, los hombres se levantaron, ya te digo, a las 4, 4 y media de la mañana, venir a ayudar, para ver, en el caso de muchos, de sus hijos que vengan a patinar, sus esposas que vengan también a patinar y a jugar al vole, porque estamos hablando de grupos de gente grande también, así que, y ellos mismos incluso, ellos mismos a ver el sueño realizado, ¿no es cierto? Silvana, gracias y en unas semanas volvemos para ver cómo va la colocación. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar, siempre estar comentando y contando lo que se hace, estamos, ya te digo, los esperamos dentro de una semana, porque nosotros también todos los días estamos, vamos a estar viendo a ver hasta qué progresos hay, así que, bueno, bienvenido seas entonces.